Hola a todos aquí es Donut y diciendo la verdad nada más estoy haciendo esto porque los vecinos están teniendo fiesta y no quiero pues digamos arruinar un poco lo que sería cierto que hice así que me voy a echar unas cañas aquí en King of Fibers para ver que tan bueno soy con ciertos personajes y les tengo que decir esto soy una mierda en King of Fibers, bueno casi todo juego es pelea, esto ya está demostrado por un video de King of Fibers 14 el cual a computadora me dejó hecho mierda esto es chistoso porque en la escuela me dicen que soy uno de los mejores que juegan estos juegos de arcade muy bien entonces muy bien entonces oye no dije que con eso mis patadas por una lanzada por una lanzada por una lanzada por una lanzada ¿Por qué te iré? ¿Por qué te iré? ¡Por qué te iré! ¡Por qué te iré! ¡Oh no! demonios, por qué no me salgo ah, por fin ya ¿qué piensas de que digan algo? nada más como la versión es más, creo que la mayoría está diciendo si fueran tan buenos no me costaría atacarnos como con el control ya no me hacen ganas estoy bien, a ver, chequenlo con estos tres Andy me lo voy a guardar para cualquier otra cosa no, porque Athena ¿Por qué no me va a hacer? Muy bien, fui no equivocado. Muy bien, venga. Un poco ancianito, sí que es bien chacanero. Hay veces que me olvido que tengo una mierda de capturador que ni se imagina. Sí, claro, en los controles de la team no tengo problemas, pero con esto no manches. El final no es más que se me hace. Y ahora sí me haces. Ah, venga, eso no viene. Oh no, les voy a ocupar el día. Eso es tu Osaka. Este es el que más obvio en la versión de un min. Este es el que más obvio en la versión de un min. Este es el que más obvio en la versión de un min. Este es el que más obvio en la versión de un min. Venga Oh no, no sé si que no No manches Una debug Oh, no debug Venga muy bien, no hay así, entonces, ¿como? demonios, no hay una pinche abuela ¡ah, 7K, no estoy muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vente! ¡Venga! ¡Funciona! ¡Demonio! ¡No! 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 ¡Demonios! No vino a darle hace tiempo. A ver si a complicarme la vida. El peor round con este control no me salió, o sea, Danito. No sé cómo sacar el counter-mode, pero qué bueno que salió. Ven, como dije, no me contigo con esto. Hasta que hace eso. La mayoría de los que sacan esos objetos se las pasan más tiempo espaneando botones y haciendo ese ataque con la guerra que acaban de hacer. Que acaban de hacer. ¡Vamos! ¡Demonios! Olvídenos, ya me di cuenta de que este no puede hacérmelo. No sé si es por el control o es por el simple hecho de que es demasiado fuerte este sujeto. ¡Epa! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Demonios! ¡No, no, no, no! ¡Que no digo que ha sido bloqueable ese ataque! ¡Noooo! Esto no se va a quedar así. ¡Ah, va! ¡Continue! Esto no se va a quedar aquí. Nada más tendría que cambiar un poco el abuelo, pero creo que con esto ya es todo. Nada más me dan dos chances, así que hay que hacer lo de carna. Dos chances, perdón. Cosa que por alguna razón no me está saliendo. Pero, pinche Yuri. ¡Qué. Live! ¡Pero! 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 Pues! ¡Pero! como eran las de la suavidad venga venganza como si me haya pasado más tiempo estalmeando con ese ataque pinche cabrón oh no, oh no oh, esa estruza acá no me despegaste no me despegaste no manches puño equivocado literalmente eso me salvó no 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 por qué no puedes hacer bien un ataque se me olvidó que eso bloqueaba se me olvidó que eso bloqueaba se me olvidó que eso bloqueaba no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, demonios me quedaron en una buena. O bien los para atrás y los del departamento para atrás. Cuando trato de averiguar cuáles son los especiales sin tener que ver por qué demonios no había ni ni de opciones. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. No. 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 No olvides de esos objetos. Venga, vente. Vente. Oh no. Me atrapó. No. Muy bien. Lo bueno es que no tienen nada. No, no. Ahora que me doy cuenta. Wisp es un arma secundaria. Vente, vente. A ver si tan guapo. Por poco. Ahora si este es el que hay que tener miedo. Un abrazo. ¡Vente! Un abrazo, doña Stark! ¡Risón! ¡ sól!" ¡No! ¡No! Este no era. ¡Suscríbete al canal! Aún trato de averiguar cuáles son las técnicas especiales sin verme en el mundo. ¡Ahora leona! Cuando tratan de manejarle a una persona el problema es cuando lo manejan en la computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, esto sí es un poco complicado, obviamente yo y no, así que voy a empezar más o menos con los que creo que le puedo dar, quitar un poco de vida y con la que le puedo dar una paliza. Hasta yo sé que era imposible con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa especial casi te quita más de la mitad de la vida, o al menos tres cuartos. La única razón por la cual elijo a este es por esta razón. Por alguna razón la mayoría de los personajes es MK. O sea, cuando utilizas este movimiento, como que no es perdida, no es como su punto de vista. Tiene que ser un arma más. Oh demonios. Ahora todo depende del Mike. Estamos perdidos. Me equivoqué del lugar. Ah, por fin ya lo sacas. Trataba de iniciar el combate con eso. Sí, muy bien, perfecto. Ahora pongamos mi firma aquí. Por lo general, la firma que siempre utilizo es JKR, pero... Ya posqué. Muy bien, eso va a ser todo. Ya vieron que... Este tipo de juegos de pelea no es mi fuerte. Realmente seguro hay personas que son expertas que están diciendo eso en este momento. Pero bueno, eso fue todo. Yo vi el promo. Y espero que disfruten del juego. Gracias por ver. Gracias por ver.